Hoy quería hablar un poco con ustedes sobre el viaje que hicimos a Colombia y quería dar un poco mis pensamientos más personales hacia la comunidad que hemos generado a lo largo de estos años Ustedes, como bien sabrán, ya tenemos bastante tiempo de estar publicando contenido no solo publicando contenido regularmente, sino que casi todos los días Hablamos de 365 días del año en los que siempre hubo contenido Yo cuando reviso la comunidad y veo los recuerdos de la comunidad puedo encontrar publicaciones todos los días porque todos los días se han trabajado publicaciones Hemos creado una comunidad desde los cimientos en donde no teníamos el internet como para poder brindar ese entendimiento de que el contenido va más allá de estar publicando memes Yo me tenía que... ¿Cuál sería la palabra? Yo me tenía que conformar con solo estar publicando imágenes para la gente Los directos que yo hacía eran directos de preguntas y respuestas en audio porque la velocidad del internet que yo tenía no me funcionaba Y aún ahora todavía me da problema, como es el caso de lo que pasó con los Game Awards Pero más allá de eso, lo que hemos estado trabajando como comunidad ha sido algo maravilloso Es algo que para mí no tiene sentido Empezamos como un hobby y avanzamos hacia un espectro de vida en el que yo he estado trabajando He hecho que el contenido como tal se convierta en parte de mi día a día Y monetizarlo, que es lo más importante Cuando vos llegas a monetizar un hobby se siente 100 o 200 veces mejor Y cuando te digo monetizar no me refiero a que van a venir las marcas y te van a dar dinero Sino que con solo el hecho de sacarle 10 centavos Con solo empezar con 10 centavos ya está ganando dinero La mayoría de personas no ve eso Yo siempre lo he vivido Empezamos con centavos, avanzamos a dólares y de dólares a cientos de dólares Así empezás, todo es un proceso Y ese proceso nos ha ayudado a saber cómo brindar a las marcas servicios que ellas necesiten Por eso incluso yo tengo una agencia de publicidad Donde trabajamos todo el contenido para las personas Dentro de esas mismas propuestas que a mí me toca hacer todos los días Yo hice una que me apoyó y me ayudó a llegar a Colombia Yo jamás me imaginé que iba a volar en un avión Mi pensamiento antes era Si yo voy en bus y asaltan el bus nos pueden matar Si yo salgo a la calle nos pueden matar Si yo voy por una vereda caminando me pueden asaltar, me pueden matar Mi pensamiento siempre era así de fatalista Nunca había percibido más allá de lo que yo vivía día a día Hasta que empezamos a tomar el contenido más en serio Y ahí ya esos pensamientos fueron cambiando ¿Qué me depara el futuro como comunidad? ¿Qué nos depara el futuro con el contenido que ya estamos generando? Necesito improvisar muchas cosas Necesito mejorar muchas más Y eso es algo que yo tengo muy presente para el próximo año Espero que todo salga bien Espero que todo salga bien Porque hemos venido trabajando con una constancia bastante grande Y eso nos ha permitido trabajar con marcas Y las marcas ahora nos han brindado la oportunidad de viajar Algo que yo no contemplaba en mi futuro El viajar, el llegar a un país que yo no conozco El conocer la ciudad amurallada El conocer el barrio de Getsemaní El conocer el centro de la capital El conocer el puerto O sea, son tantas cosas que se manifestaron en este viaje Que el haber ganado el premio solo es un adicional Es un adicional en conocimiento Es un adicional en perspectiva Es un adicional en conocer el mundo Nunca me había puesto yo a pensar que podía llegar a otro país En mi vida Y que por ese viaje Hoy tuviese propuestas de marcas en Colombia Mi pensamiento era diferente Ser de Soyapango te hace pensar diferente Y te hace estar dentro de una burbuja Una burbuja de que lo que ves es lo que hay Yo estaba en bachillerato Ya había empezado con la publicación de contenido Y recuerdo yo bastante bien Que mi pensamiento era Voy a trabajar en un McDonald's Voy a trabajar en un Burger Voy a trabajar en un Wendy's En un Chinabón Iba a las cadenas de restaurantes a buscar trabajo Todos me decían Qué bonito se expresa Debería trabajar en un call center Trabajé en un call center y me quitó el alma Soportar tantas puteadas No es normal para una persona Y después todos los trabajos que he tenido En cuanto a publicidad El cómo crecer la comunidad de gamers de nacimiento Me ayudó a establecer sistemas Con los cuales yo pude llegar A las marcas de publicidad del país A buscar trabajo Encontré trabajo Trabajé durante cuatro años Ayudé a crecer una marca gigante Y ahora estamos aquí Gamer del año ¿Por qué? No lo sé Quizás mi trayectoria Los trabajos sociales que hemos hecho Con Tommy11 Con Sarman22 Las cuentas que hemos tumbado De estafadores Que se dedican a robarle el dinero A los gamers Vendiéndoles consolas A precios cómodos O Los apoyos que hemos dado A personas que han perdido Sus componentes Por desastres naturales Hemos hecho mucho En esta comunidad Y muchos Ni siquiera saben Todo lo que ha pasado Y espero algún día Comentarles todo Realmente Pero por el momento Solo quiero dejarles Esa reflexión Que yo Cuando estaba pequeño No sabía para dónde iba Y ahora Que ya estoy mayor Tengo un rumbo fijo Ahora tengo ganas de triunfar Tengo ganas de tener éxito Y vamos a lograrlo Con el apoyo de las personas No sé quién vea este video No sé quién va a escuchar Mis palabras Pero sepan que Tu país No tiene por qué detener Es mejor que aprovechen Las oportunidades Y que cosechen los éxitos A pesar de que lleguen Tiempo después Así como es mi caso Y ahí vamos señores Por cierto Gracias a Cable Color Por financiar el viaje Sin ellos no habría podido vivir Ninguna de estas experiencias Una marca que se acercó a mí Me preguntó Hablamos Hice una propuesta Ellos la analizaron Todo pasó Tan rápido Tuvo que pasar tan rápido Porque literal Faltaba una semana Y los premios ya eran Y se logró Contra todo pronóstico Contra cada factor Que nos decían No vas a ir No vas a ir No vas a ir Ahí está el premio Ya lo tenemos Ya lo trajimos Y ahora es momento De seguir avanzando Espero que nos veamos En el próximo video Voy a estar utilizando Esta cámara Para grabar estos vlogs Y para hablar un poco Con ustedes Sobre las cosas Que yo necesito Comunicarles Recuerden seguir mis canales Donde subimos las noticias Todos los días Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Chau